Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos a través de este video internacional en vivo. El programa de hoy está basado en una fiesta para Jarabacoa, para la justicia. Por fin ya hoy se dio el primer picazo para el edificio que alojará el Palacio Judicial de Jarabacoa. Está en Constanza y faltaba Jarabacoa. Ahí estuvo el diputado, el senador, representante del Ministerio Público y también de la Suprema Corte de Justicia, con lo que es el presidente de la Vega de la Justicia. Está aquí en Jarabacoa, el alcalde de Junior Torres, los regidores. Así que vamos a ver hoy un banquete. Jarabacoa está de fiesta con lo que es el primer picazo para la construcción, para adecuación, perdón, reconstrucción, no, adecuación, porque son los terrenos de la casa de la CDE que está ahí frente al hospital, ¿se recuerdan? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Se dio allí alguna información de 13 millones de pesos para remozar, arreglar eso. Ya están los cuartos ahí, en dos meses tienen que entregarlo. Vamos a ganar de un anuncio que en agosto se inaugurará la UAS de la Vega, el Mercado Público de la Vega y el Palacio de Justicia de Jarabacoa. Vamos a ver qué pasó hoy. Te invito a la nacional. En especial para el municipio de Jarabacoa, mi nombre es Bernabé Morisete, presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de la Vega. En esta ocasión, como coordinadora junto para el Departamento Judicial de la Vega, le doy la más calurosa bienvenida. Nos reúne este momento tan especial en razón de dar cumplimiento a la Ley 209-06, por la cual se eleva el municipio de Jarabacoa a la condición de Distrito Judicial. Esa condición que la tienen por lo regular los municipios, cabeceras de provincia, pone a Jarabacoa en el mapa judicial y genera un espacio para el acceso a la justicia que es de trascendental importancia para los ciudadanos y ciudadanas de Jarabacoa. Y el motivo de reunirnos hoy, y recuerdo que en el 2020 ya el Honorable Ayuntamiento del municipio de Jarabacoa declaraba como una necesidad urgente el que esa ley de 2006 se pusiera en ejecución. Y comenzaban allí los esfuerzos para lograr que en Jarabacoa se instalaran las facilidades, los servicios para el funcionamiento del Distrito Judicial. Y esto no podía iniciar sin que se pudiera establecer en una edificación digna para garantizar la dignidad de los moradores y moradoras de Jarabacoa. Ese esfuerzo ha rendido sus frutos. En el día de hoy estaremos dando inicio a los trabajos para la remodelación, la readecuación de una edificación que con toda la dignidad del mundo, con toda la dignidad posible, garantice a los ciudadanos y ciudadanas de Jarabacoa ese acceso a la justicia tan necesario. Muy buenos días. Muchas gracias, magistrado Moricete. Agradecer a los presentes, amigos de la prensa, al senador Rogelio Genal, al alcalde Junior Torres, al magistrado Mauricio, y a todos los presentes que se encuentran acá. En el día de hoy damos inicio, como le dice el magistrado, a esta obra, a este proyecto tan esperado para Jarabacoa y que contempla la remodelación de esta casa detrás de nosotros que tiene una superficie de 570 metros cuadrados aproximadamente. Con ello vamos a estar realizando la inclusión de lo que es un juzgado de instrucción, una primera instancia que son dos tribunales que hacen falta aquí en Jarabacoa y ya complementado con los juzgados de paz que ya se encuentran acá. Igualmente, en esta casa, como parte de los servicios que se van a implementar va a estar el Ministerio Público, va a estar Casa Comunitaria de Justicia y la Defensa Pública. O sea que en este sentido vamos a tener una presencia de la justicia bastante amplia para los servicios de la comunidad, para Jarabacoa y que tanto hacen falta. Básicamente, esto va a tener una inversión de unos 13 millones para la adecuación física de las instalaciones y esperamos tenerla lista en los próximos dos meses, tres meses aproximadamente. Esto es Juan. Este 5 de abril, esta mañana primaveral de este 5 de abril, en esta ciudad donde nos vanagloriamos de ser la ciudad de la eterna primavera, donde hemos secuestrado esa alestación más hermosa del año de manera permanente. Nosotros queremos celebrar este gran acontecimiento del establecimiento en firme ya de un centro integral de justicia, como lo han descrito nuestros antecesores en el Día de la Palabra. Pero antes de entrar y hablar un poco más amplio de ese tema, nosotros queremos aprovechar la ocasión para presentar nuestro respeto y felicitaciones a los periodistas que nos acompañan, a los que no están aquí, a todos los periodistas de la provincia y de la República Dominicana con motivo de la celebración de su día. Muchísimas felicidades. La provincia de La Vega es una provincia que tiene muchísimas singularidades y somos pioneros y principales en muchísimas áreas. Por ejemplo, recientemente, a propósito de que se inició la Liga de Fútbol, somos la única provincia que tiene dos equipos de fútbol en la Liga Profesional. Tenemos a Teletico Beca Real y Jarabacoa Fútbol Club. Tenemos dos. Y con la instalación de este distrito judicial, vamos a ser la única provincia, la única provincia del país que tiene tres distritos judiciales. El distrito judicial de Constanza, que también fue una propuesta legislativa nuestra, el distrito judicial de Jarabacoa, y el que funciona en las capitales provinciales, que es el de La Vega. Pero además, dentro del aparato y ordenamiento judicial de la República Dominicana, el departamento judicial de La Vega es el tercero más grande del país. Oigan bien, el tercero más grande del país. Y el magistrado de Pimentel, a partir del funcionamiento de este distrito judicial, va a tener en su corte seis distritos judiciales. Y usted también, seis distritos judiciales. Los tres que funcionan en La Vega, el de la provincia de Sánchez Ramírez, el de la provincia de Monsignor Nohuel, y el de la provincia de España. O sea que vamos a tener también eso. Pero no solamente somos el tercero, tenemos las mejores estadísticas en funcionamiento. El día de hoy somos parte de la historia de Jarabacoa, consiguiendo nuestro distrito judicial, y de hecho ya iniciando lo que será la sede de ese distrito judicial, nuestro Palacio de Justicia. De verdad que particularmente, tenemos que agradecer ese gesto de nuestro excelentísimo señor presidente de la República, que desde que escuchó esta necesidad de nuestro pueblo, inmediatamente hizo todo el esfuerzo para que se incluyera en el presupuesto este año de la Suprema Corte de Justicia la partida necesaria para iniciar este importante proyecto que el día de hoy estamos concretizando, con esta actividad. Alcalde, ¿qué contempla el premio Picasso? ¿Qué se va a hacer aquí a su conocimiento, por favor? Mira, toda la instalación de la EGI es parte de un proyecto que nosotros habíamos solicitado al excelentísimo señor presidente de la República al principio de nuestra gestión, y que la población lo conoce como el Plan Urbe, que es un plan de reordenamiento y de convivencia urbana para nosotros mejorar esa particularidad en nuestro municipio. Entonces, dentro de las instalaciones que contempla unos 6.000 metros cuadrados está la edificación, que en principio nosotros la teníamos prevista dentro de la planificación de Urbe para otra, vamos a decir, necesidad o otra utilidad. Pero, debido a la demanda por el tema de la justicia, al presidente le llegó esa solicitud para que cambiara de uso esta casa y fuera parte del Palacio. Cuando a nosotros, vamos a decir, nos llegó la petición para que excluyéramos lo que es del Plan General de Urbe, la edificación, no dudamos ni un segundo para darle la aprobación y así también lo propusimos a los miembros del Consejo de Regidores, quienes también reprendaron esa petición. Ellos van a remusar lo que es esta casa para adaptarla al Palacio de Justicia y nosotros tenemos que ver con todas las instalaciones exteriores de los demás 6.000 metros que comprende la, vamos a decir, la propiedad. Y que en lo adelante nosotros vamos a estar dando detalles de que en los próximos días vamos a iniciar con esta ejecución que ya también está licitada y tenemos la persona de Santo Domingo que va a ejecutar la parte exterior en lo que nosotros llamamos la primera etapa del Plan Urbe para Jarabacu. Muchas gracias, señor. Excelente.